Presidente, hay un sector sumamente sensible y vulnerable, me refiero al sector campesino, con quien sin duda estamos en deuda y tendemos grandes asignaturas pendientes y considero que es momento que le volteemos la mirada y que hagamos algo en su favor, que finalmente al hacer algo en favor del campo mexicano estamos haciendo algo en favor de cada uno de nosotros. Con su permiso, señor presidente, también de las compañeras y compañeros senadores, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con los siguientes antecedentes. La enfermedad del dragón amarillo es causada por una bacteria que infecta a la mayoría de las especies de los cítricos y algunas plantas ornamentales, afectando el vigor del árbol, la maduración, la caída de la fruta, el color amarillo del follaje y eventualmente el colapso de la planta. Es considerada como una de las enfermedades más devastadoras de los cítricos a nivel mundial debido a la severidad de los efectos sobre la productividad y la rapidez con la que se dispersa. Para el 2009, en México se confirmó que la plaga del dragón amarillo estaba afectando los cultivos de los cítricos en Yucatán. Desde entonces se ha propagado en 13 de los 23 estados productores de cítricos del país, poniendo en riesgo a más de 526 mil hectáreas, lo que podría generar de no actuar oportunamente cerca de 8 mil millones de pesos para los productores del campo y comprometiendo así el trabajo de miles de jornaleros agrícolas. De acuerdo con el estudio de evaluación del impacto económico en la cadena cítricola mexicana, es tan importante este sector agropecuario que la siembra de cítricos abarca el 40% de la superficie nacional de plantas frutales y de ellas dependen cerca de 69 mil productores, 70 mil empleos directos y 250 mil empleos indirectos. Ante ello, tan sólo en el estado de Colima, el dragón amarillo ha afectado el 60% de las hectáreas sembradas de limón, poniendo en riesgo a más de 23 mil familias que dependen de este cultivo. La Ley Federal de Sanidad Vegetal establece en su artículo 19 que le corresponde a Zagarpa tomar las medidas necesarias para prevenir, combatir y erradicar las plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos cuando puedan reparar el riesgo fitosanitario. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha venido actuando ante la presencia de esta plaga, aunque hay que decirlo, no ha sido suficiente, pues sigue afectando los cultivos de los cítricos, lo cual representa un riesgo potencial para los productores y la consecuencia de tener pérdidas de empleos para miles de jornaleros que tienen su sustento familiar en el ingreso obtenido de esta actividad. El 8 de julio de 2009 y 12 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación su prórroga, respectivamente, en la cual se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión en el territorio nacional. Ante esta situación tan desfavorable, tanto para los productores como para los jornaleros del sector, consideramos de suma importancia que estos trabajadores sean incluidos como beneficiarios en el programa de empleo temporal, el cual tiene como objetivo contribuir a la protección social de la población afectada por la baja de demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario. Lo anterior se propone así, siendo que actualmente el Comité Técnico del programa de empleo temporal es conformado por los subsecretarios de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planeación y política ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y empleo y productividad laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para lograr la vinculación, se propone beneficiar a los jornaleros que, por circunstancias ajenas a su voluntad, se ven afectados por la baja demanda de mano de obra o por una emergencia. ¿Qué resulta esto? Necesario la participación de la Zagarpa en el Comité Técnico del programa de empleo temporal para beneficiar a tan importante sector económico. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que cumpla con lo establecido la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para combatir la plaga conocida como dragón amarillo. Asimismo, ampliar la vigencia de la norma oficial mexicana para que sigan vigentes las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del HLV en los cítricos en el territorio nacional. Segundo, el Senado de la República exhorta también respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a que se modifiquen las reglas de operación del Programa de Empleo Temporal 2012 y sean considerados para el 2013, a efecto de que se incluyan a los jornaleros agrícolas que hayan perdido sus cosechas por fenómenos climáticos y fitosanitarios. Esto es lo que comprende a la plaga del dragón amarillo. Sé que en otros estados tienen otros problemas, pero sin duda aquí lo importante es que podamos incluir a los jornaleros como beneficiarios cuando tienen situaciones emergentes y carecen de sustento para su familia y, por supuesto, para ellos mismos. Quiero agradecer el respaldo de la Comisión de Agricultura y Ganadería para este punto de acuerdo y, por supuesto, también a las distintas fracciones de los partidos que también se han sumado. Es cuanto, señor presidente. Gracias.